La historia comienza en helados cacahuate y vemos que Patricio se encuentra aprovechándose de conseguir nieve gratis, por lo que los empleados deciden sacar a Patricio fuera del restaurante y escucha que los trabajadores pueden comer gratis. Después Patricio se encuentra preparándose para su nuevo trabajo y vemos que será el encargado de lavar los platos, pero vemos que Patricio termina siendo regañado por haber lamido los platos, por lo que el gerente decide que tendrá un nuevo puesto. Comenzamos a ver que Patricio se encuentra haciendo un gran desastre dentro del restaurante y que todo está fuera de control ya que se come los helados. Después Patricio se reúne con Bob Esponja y dice que está preocupado de que lo vayan a despedir, por lo que su amigo decide que lo acompañará al trabajo y se encuentra ayudándolo para que no sea despedido. Comenzamos a ver que se encuentran trabajando de una mejor manera, pero que lo terminan despidiendo porque se comió los helados.